¡Muy buenas, Curiosos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de 10 Países, 10 Curiosidades. La serie donde podrás aprender sobre la salud, la nutrición y las formas de vida de todos y cada uno de los países del mundo mundial. Hoy nos vamos a zampar otros 10. Así que, como siempre, y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle un buen pulgar arriba y comentarme tus sensaciones por aquí abajo. Si me acabas de conocer, eres más que bienvenido a unirte a esta estupenda comunidad. Acuérdate, eso sí, de darle a la campanita para que YouTube te notifique de mis vídeos. Pongo la cabecera y comenzamos. Costa de marfil Comenzamos por este país del África Occidental, antigua colonia francesa que le dio este curioso nombre ya que se hinchaban en su época a colmillos de elefante africano. Con capital política en Yumusucro, su población es fan de una moda nada nada saludable, el blanqueamiento de piel. Se calcula que en torno al 50% de las mujeres de Avillán lo practican. Práctica que a pesar de estar prohibida desde el 2015, goza de una enorme popularidad. Para el blanqueamiento utilizan productos con base en corticoides, mercurio derivados, vitamina A o hidroquinona, un clásico dentro de la revelación fotográfica y que se utiliza con muchísimo control y en concentraciones inferiores al 2% para tratar manchas ocasionadas por eczemas, cloasmas o psoriasis. El problema es que en Costa de marfil estas concentraciones se suelen superar con creces, dando lugar a un riesgo elevadísimo de descamación y daños en la piel. Y no nos alejamos mucho de Costa de marfil porque toca visitar a otra ex-colonia francesa, Benin. Siendo uno de los mayores exportadores mundiales de algodón y famoso por sus máscaras de madera talladas, Benin, con capital en Porto Novo, es el único país del mundo que recoge al vudú como religión oficial. Practicada por cerca del 40% de la población beninesa, para ellos el vudú es la exaltación del mundo de los antepasados, los cuales vigilan continuamente el mundo de los vivos. Basan su creencia en un fuerte sistema de creencias animistas donde los objetos y los fenómenos naturales tienen alma. A pesar de que en Occidente todo lo relacionado con el vudú da para una trilogía de películas de terror, en Benin y en su origen, el vudú convive de forma totalmente pacífica con otras religiones como el cristianismo o el islamismo. Marruecos Continuamos en el continente africano con un país muy familiar para España. El reino de Marruecos Marruecos es un país soberano ubicado en el Maghreb y bañado por las costas del océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Con capital en Rabat, es el primer destino turístico del continente africano y guardo un curioso dato. China debe de llevarse muy muy bien con Marruecos, ya que este país es el principal importador mundial de té verde. Cuando lo sirven tienen costumbre de tirar el agua de la tetera desde la altura para que cuando impacte sobre el té y el azúcar haga abundante espuma. Esta pequeña tontería es marca de la casa y se considera un símbolo de educación. Guatemala Inauguramos el continente americano con un país de América Central muy vinculado a las culturas maya y española. Este país fuertemente colonizado, con una biodiversidad y cultura étnica increíble y con capital en Ciudad de Guatemala, le encanta ganar en todo lo que sea experiencias gustativas. Su café está considerado un top 3 en el mundo. Su cerveza o su ron han ganado en más de una ocasión el derecho a ser el mejor del mundo. Se les considera los descubridores del cacao y son los legítimos creadores del café instantáneo y el chicle. Y es que los indígenas llevaban décadas mascando una resina del árbol, el árbol chico zapote, y utilizaban el término cicle para referirse al acto de mascar. Dicho término es el origen de la palabra chicle. Argentina Y vamos con un clásico dentro de Latinoamérica. El país hispanoparlante más grande del mundo, el creador del tango y los alfajores, uno de los pocos países con un pedacito de control en la Antártida y con capital en Buenos Aires. Es, sin duda, uno de los países del globo que más ganas tengo de visitar. Y guarda un dato muy interesante. Y es que es el país del mundo con más psicólogos. Poca broma cuando hablamos de que tenemos aproximadamente un psicólogo por cada 500 habitantes. Para que te hagas una idea, en España hay un psicólogo por cada 23.000 cabezas. Mónaco El segundo país más pequeño del mundo, detrás del Vaticano, es conocido como el paraíso de la ostentosidad europea. Un país donde un tercio de sus habitantes son multimillonarios. Seguro que todos conoceréis el mítico casino de Monte Carlo, buque insignia de un país muy centrado en el turismo y en industrias no contaminantes lideradas por las farmacéuticas. No es de extrañar que con este panorama, los niveles de criminalidad y de paro sean cercanos al cero absoluto. Un país que parece que solo admite a la creme de la creme y que cuenta con más de 125 nacionalidades danzando por sus calles. Liberia Y las casualidades del lazarismo han hecho que tengamos a un vecino de Costa de Marfil compartiendo vídeo. Se trata de la desconocida Liberia, un país fundado por ciudadanos estadounidenses que decidieron que este debía de ser el país de asentamiento de sus antiguos esclavos. Con capital en Monrovia y con una bandera muy parecida a la estadounidense, Liberia fue uno de los tres países más azotados por el gran brote de ébola en el 2014. Se calcula que unas 11.000 personas fallecieron en ese periodo de dos años. Por si esto no fuera poco, es uno de tantos países que están en un riesgo serio de desaparecer en las próximas décadas por culpa del calentamiento climático. Dinamarca Continuamos con el más pequeño de los países nórdicos, país al que hay que sumarle 406 islas, entre ellas las famosas Feroe o Groenlandia. Ese gigante lado donde Dinamarca aún tiene soberanía en temas de asuntos exteriores, seguridad y política financiera y que afectos de territorio se suma a la misma. Con capital en Copenhague, es un país donde va todo al revés del mundo. En Dinamarca, por ejemplo, no existe la palabra por favor, pasándose el día dando las gracias. Se desayuna a las 6 de la mañana, se come a las 12 del mediodía y se cena a las 6 de la tarde. El único tipo de leche que se vende es la fresca y se le suele añadir el apellido Felicidad. Y es que siempre ostenta el top 3 de países más felices del mundo. En este 2020, el segundo puesto ya que fue superado por Finlandia. Irlanda También conocido como República de Irlanda, para diferenciarse de su vecina Irlanda del Norte, se trata de un país independizado en 1922 de Inglaterra y que suele recibir el apodo de Isla Esmeralda por sus verdes e increíbles paisajes. El país de los pubs con música en directo, del arpa y del nacimiento del Titanic y Halloween guarda su capital en Dublín y es uno de los países más seco del mundo. No es de extrañar con ejemplos como los siguientes. Llevan poniendo impuestos al plástico desde el 2002 y desde el 2004 está prohibido fumar en la calle. Paraguay Y terminamos el vídeo de hoy con Paraguay, país de América del Sur enclavado entre los gigantescos Brasil y Argentina. Es un país muy muy curioso, dividido entre región oriental y occidental. La primera, con una tercera parte del territorio, recoge al 97% de la población, mientras que el llamado Gran Chaco es pura naturaleza y tiene una presencia ínfima de población. Con capital en Asunción, bilingüe desde tiempos inmemoriales y siendo el mayor exportador de energía hidroeléctrica del mundo, tiene un plato muy típico y raruno. Se conoce como sopa paraguaya y es una sopa sólida. Sí, como lo oyes, no deja de ser una sopa a la que se le añade una mezcla de harinas y se lleva al horno para crear, no sé, una especie de tortilla de sopa. La verdad es que me ha dejado tanto turbiado, pero dicen que es una delicia. Así que habrá que probarla algún día. Y con esto, mis curiosos, mis curiosas, mi familia increíble, terminamos este segundo capítulo de 10 países, 10 curiosidades. Espero que haya estado a la altura, que os haya encantado y, ya sabéis, dejadme vuestras sensaciones por aquí abajo en comentarios. Dadle buen pulgar arriba, suscribiros si me acabáis de conocer, campanita y todas esas cosas. Nos vemos la semana que viene. Ya sabéis, soy Adrián para lo que necesitéis y nos vemos pronto. Curiosos.